¿Qué pasa amigos? Les habla aquí yo, estamos grabando un nuevo video para el canal, estamos grabando el Pokémon Direct de 2020, el primero del año Vamos a ver que nos traen en esta ocasión, es un Direct bastante largo, dura 20 minutos y la verdad es que no sabemos que nos van a traer Que nos pueden traer, quizás alguna actualización para Pokémon Spy y Skubo, ampliación de la Pokédex, quizás más Gigantamax Nos pueden traer también aplicaciones como el Pokémon Home, quizás algún Remake, quizás la por ahí, quizás cuarta generación Estaría interesante, quizás algún spin-off, vamos a ver que nos traen ahí, ya queda poco para que empiece, queda como media hora De hecho quedan 20 minutos para que empiece y yo me gustaría mucho ver un Remake de cuarta, pero mezclado con quinta sería bastante interesante Una mezcla de las dos generaciones, un Pokémon Perla Negra quizás y Llamante Blanco, estaría interesante Y nada, vamos a esperar a que empiece el Direct para ver que nos traen en esta ocasión Y ya estamos listos para que empiece el Direct, quedan 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ahí está, comenzamos Bienvenidos al Pokémon Direct A ver que nos van a presentar en esta ocasión Dos temas A ver, a ver 2006 Eso es Época de la DS, ¿no? Esto es el... los spin-offs Sí, Pokémon... ¿Cómo se llama esta weá? Mundo Misterioso A ver, a ver 2020 Pokémon Mundo Misterioso A ver, sea bonita esta weá Pokémon Mundo Misterioso es equipo de rescate de X Me gusta mucho el estilo artístico del juego Nunca he jugado a un Pokémon Mundo Misterioso Pero este se ve bastante interesante Creo que sería una buena oportunidad para darle una... Una revisada a la saga De este Mundo Misterioso Mira, con mega evolución, ¿eh? Fecha no tiene por ahí Pero me gustó mucho el estilo artístico Buena, buena, buena ¡6 de marzo! ¡Cuánto no queda nada! ¡Uy, lo bueno es que van a ir a tirar juegos que quiero comprar! Mira Una demo Esto lo vamos a dejar después Masuda y... Omori A ver, ¿qué nos van a decir ahora? Hola a todos Soy Masuda Pokémon Spy Escudo Hola, soy Amori También de Game Freak Espero que todos haya encontrado algo para disfrutar en las últimas entidades a la serie Pokémon Pokémon Sword y Pokémon Shield desde su lanzamiento pasado de noviembre Nuestro objetivo es siempre deliver nuevas aventuras que delinean Pokémon a todo el mundo Nuevas aventuras A ver, ya voy a mostrar algo interesante porque esta weá lo necesita Y la región de Galar es una vasta Nos esperamos que tuvimos muchas nuevas descubrimientos y encuentros divertidos a través de tu aventura Nosotros pensamos de cuánto nos gustaría si todos los aventuras Pokémon pudieran seguir más con más que diga y nuevas descubrimientos Que no se han pagado nuevas weón Ya, esta weá que es Como la tercera versión de la saga Es diferente Está en desarrollo La weón Jueguense la weón Por favor, mejoren este juego que dejó mucho que desear Vamos a ver Ahí está el trencito En este momento nada nuevo Nuestra aventura continúa A ver Jueguensela Jueguensela Mira Como una nueva región Hacia el Hacia el este Slowpoke Galar Slowpoke Galar ¿Qué es esta weá? Mira Nuevas ciudades Nuevos NPC Nueva ropa Parece que es esa A ver Me está gustando hasta el momento Mucha ropa nueva Le hacía falta Ropa al juego Ese será Tipo No sé No Líder de gimnasio Volcarona Kingdra Pachirisu No sé ¿Será Dideni? Ligan Rock Blastoise Mira Blastoise Gigamax Gigamax De los Starter Oh weón Está la Oh weón Está en la raja La isla De la armadura Buena weón Ahora sí Ojalá que esto Mejore Harto juego Cambio de bioma De estación Nuevos lugares Está como con traje De invierno Mira Rey Ice Rey Rock Rey Steel Unas nuevas runas Para los Oh Un nuevo Reggie Dos nuevos Reggie Mira Más pokémones Están Los Slowpoke Eso era como El team El team De Oh Mira 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 Una cantidad De pokémones Nuevos Le acabó Articuno Es como Zapdos El mold 3 Las nieves De la corona Son dos nuevas Parte 1 Parte 2 Oh weón Muy muy bueno ¿Viste cuánto va a costar weón? ¿Y esto qué es? Pokémon nuevo ¿Qué es esto weón? Nuevo legendario Debe ser Estaba Son nuevos legendarios Estaba seguro Sí o sí Hacían falta Legendario Y este otro más Como un Sorrito No sé Me gustó Me gustó Uf Lo que necesitaba Pokémon Weón Junio 2020 Octubre 2020 Son dos expansiones Y ahí Cuánto va a costar Esta weón Buena 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 Ya ¿Cómo ganan Ganan plata Estos weones Que meten Por donde sea Weón Dónde Dónde Comprar Hola Soy Tani De Game Freak Estoy trabajando Como director Para la expansión de la espalda Y la expansión de la espalda Y la expansión de la espalda La isla de armadura Y la tundra Están en desarrollo Cuando hablamos Así que hoy Queremos mostrar Algunos diseños Y conceptos Para ayudar a los usuarios A ver Véndenos la weón Véndenos A ver ¿Por qué tengo que comprar Esta weón Este es el primero Este es el primero Este es el primero Un dojo Ahí está Mostas El mentor de Lionel Es un buen cabrón Veneno y psíquico Son como líderes de gimnasio Kupfu Tipo lucha Pokémon legendario Cuando se progresa Con tu entrenamiento Mustard Te interrumpirá Con este Pokémon Una vez que Completas tu entrenamiento Con Kupfu Puedes evolucionar En Irshigú Tiene dos Estilos Será uno Por cada juego Esto pongo Estilo 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 Lucha Agua Tiene Gigamax No me ha gustado Mucho el Pokémon De ahora Esta es la Gigamax Esta es la Gigamax Aguanta la raja De hecho ahora me gusta Harto la de La del El tipo de agua Es como un sniper Oh weón Binazor Binazor Gigamax Lo quiero Vamos con la segunda A ver Exploración Exploración Esto es como de nieve Esto es como de nieve En esta área Con sus montañas Tornadas Las personas Vivian en pequeñas comunidades Que apoyan y Reliaban a los otros Mucho como en la Isla de Armour Podrás encontrar Pokémon Que no aparecen En la región Antes Debería 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 Este es el traje De equipo De exploración Calyrex Calyrex ¿Qué tipo es? El Pokémon Cívico Planta Estén aprovechados Estadiendo En would Debet Debería Debería Y Debería Debería En Deben Debe Debe Puede El Pokémon legendario en los... en los DEM Le acabo muchos Pokémones pero no me gusta que sea así Es de la ropa de otra generación, ¿eh? Se han movido a las regiones Hay más que ver y hacer en la Isla de Armour, y en la Tundra de Crona, que incluso en la área de Wild Te traeré más información sobre ellos en los próximos reportes de noticias, así que por favor, estén acostumbrados Los Talonflame ahí arriba, unos Slowpoke Tienen nuevos Pokémones ¿Qué pensaste? Nosotros en Game Freak estamos trabajando muy duro para traerles nuevos contenidos Así que puedes gastar más tiempo teniendo divertido en la región de Galar Esperamos que estés tan emocionados como nosotros por lo que se va a venir Gracias, señor Connie En la Isla de Armour y en la Tundra de Crona, verás algunos Pokémon familiares que no aparecen en la región de Galar Hay más de más de 100 Pokémon que aparecen en estas áreas, y una adecuación, incluyendo la legendaria de Wild Mira acá, chum ¿Dónde están mis Alamans? ¡Gracias! Tenemos Pokémon que aparecen en la Isla de Armour y en la Tundra de Crona de Crona, desde otros datos, como trading El Pokémon Home Febrero Ya queda poquito Lapras, Flappy o Appleton Ya, creo que no tengo ninguno de eso Así que los vamos a capturar Aquí están los entrenadores Mira, bueno, Pokémon nuevo Ahí están los dos Y el precio Está, lo de Pokémon Spy y Pokémon Escudo Y van a mostrar algo más Creo que no No, ya, ya hago 20 minutos 29, 30 euros No sé cuánto es Después vamos a hacer la conversión Más de peso chileno Esto es Expansion Pack Ahí está Creo que eso era todo Todo lo del direct Un nuevo Pokémon Mundo Misterioso Que sale ahora en marzo Y dos Expansiones de Pokémon Spy y Escudo Que van a estar en julio Y la otra en octubre Bueno, eso fue todo el direct Que me ha parecido Bueno, el Pokémon Mundo Misterioso Me dan ganas de jugarlo Creo que Le va a dar una oportunidad A mi mejor de jugar Chocodo Dungeon Que creo que es muy parecido El estilo de gameplay Y creo que Pokémon Mundo Misterioso Me va a gustar Así que Sería una buena oportunidad Darle una Una revisada a la saga A ver si me interesa Me compro El Pokémon Mundo Misterioso nuevo Y las Expansiones Creo que Tiene harto contenido interesante Lo que no me gustó Fue el El tema de los legendarios Que salen En los Nioh Creo que se perdió El tema de los eventos De legendarios De las capturas Interesantes De hacer una quest Antes de Capturar al legendario Pero lo demás Creo que Está interesante Ojalá que No nos decepciones Como fue Muchas de las cosas Que tuvo Pokémon Spy Y escudo Y nada Creo que voy a comprar todo Lamentablemente Porque El El bolsillo duele Sobre todo porque Siene muchos juegos interesantes En este año Pero bueno Creo que es muy interesante Las expansiones Y Creo que es lo que le faltaba Al juego En Apple Déjenme en los comentarios Que les pareció El direct La expansión El nuevo juego Pokémon De Mundo Misterioso Para ir comentando Y eso Le hablo aquí Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!